Arte 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 Yo me encontre una chica muy lucida donde andaba bailando en la discoteca Me la acer que le di a la guapa y como lobo sobre ella me lance Me la lleve a paticar al oscurito pues ese mango yo me lo quiera comer De sus encantos me despaché solito, pero Jesús al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, si era ella o él Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestidos le eché Hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Por la mañana las dudas me amaban, y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada, solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, si era ella o él Y otra vez que la agarro, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestidos le eché Hasta mi morra supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, si era ella o él Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr ¡Gracias! 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 Cuando el río suena dicen que agua trae Dicen que mi compadre ya cambió de bando Cuando yo supe el chisme le llamé Oye compadre, ¿qué es lo que está pasando? Ya me dijeron que parteas con la zurra Y que te gusta el arroz con popote Esa noticia a mí me parece zurda Pues mi compadre siempre ha sido un machote Oye compadre, la gente piensa mal Es que yo ya me enamoré de la manguera Oye compadre, hasta a mí me haces dudar Que en mi razón tú ya volteaste de bandera Oye compadre, yo no soy un puñal Sabes muy bien que lo que es ver, yo no espando A la manguera te voy a presentar Es la muchacha que en la plaza vende mango ¡Arrebachos! Cuando el río suena dicen que agua trae Dicen que mi compadre ya cambió de bando Cuando yo supe el chisme le llamé Oye compadre, ¿qué es lo que está pasando? Ya me dijeron que pateas con la zurra Y que te gusta el arroz con popote Esa noticia a mí me parece zurda Pues mi compadre siempre ha sido un machote Oye compadre, la gente piensa mal Es que yo ya me enamoré de la manguera Oye compadre, hasta a mí me haces dudar Que en mi razón tú ya volteaste de bandera Oye compadre, yo no soy un puñal Sabes muy bien que lo que es derecho no espando A la manguera te voy a presentar Es la muchacha que en la plaza vende mango ¡A la manguera te voy a presentar! 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 Para todas las dudas Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer ¡A la manguera te voy a presentar! Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto me contestaron Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Que sella tiene su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos, ni la boquita de un hipopótamo Pues ni más ni menos, han visto como mira una loca Pues ni más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería Levanta a presa, le gusta el box, es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock ¡Ah, remachos! Mejor cántalas tú, el ver Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto me contestaron Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Que sella tiene su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo Pues ni más ni menos, han visto como mira una loca Pues ni más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería Levanta a presa, le gusta el box, es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock ¡Ah, remachos! De pronto veo venir, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando de enojado Los gritos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Huye, José! Vaca, cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ves, vaca Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ves, vaca Cuida con la culebra Venga, te muerde los pies ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre, macho! Y les voy a contar Lo que sucede en los asistidos Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Acabo el señor gerente, está todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ya le fascina Y cuando suena el teléfono, oiga usted ¿Cómo estás? ¿Cómo estás María? ¿Cuándo fuiste anoche? Con un chaval Está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine Fuimos dos funciones Pero que te cuento Cuando salí no traía tal Caray, no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray, no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Estaba llorando Lola Estaba desesperada Que le notaba la bola Por eso estaba asustada En eso que llega Paco Su amiguito consentido Que le suena la noticia Y se puso descolorido Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Va de nuevo, macho! Me gusta como te mueves, güerita Me gusta como bailas Tan senosual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices Te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso venía Yo jamás te olvido Te llevo en el alma Estoy feliz contigo No quiero perderte No sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo Arre y arre y arre y mamás Cuando salgo con mi novia Por las noches a pasear La gente que nos critica Pues se están pensando mal Pero la gente no sabe Que nos vamos a bailar Y que por las noches vamos Nada más a pachanguear Cuando llegamos a un baile La gente empieza a gritar Ahí viene ya la bailera Viene dispuesta a gozar Empieza a tocar la marcha Que la fiesta va a empezar Y todos la hacemos rueda Para mirarla bailar Mira como te miras Mira como te miras Muñeca linda Al caminar Y hasta las propias olas Se rompen solas Cuando tú vas Lleva tu mini falda Y un par de conchas Es tu sostén Luce tu piel dorada Y tu mirada De atardecer Qué machos Mira esa morena Qué cuerpos Qué osantos Muy fuerte Lo que más ¿Qué hacemos? Embla Lo que más Lo que es Lo que más Lo que más Lo que más Lo que más Es una Es una Y cuando en la noche fui a la cinta y en la esquina Estaba desesperado por mirar esa cosita Pero antes de llegar vi un tremendo resbalón Y quedé bien desmayado y ya no vi esa cosita ¡Suscríbete al canal!